... Otra de las haciendas olvidadas en el tiempo en el municipio de Galeana, Nuevo León, es la antigua hacienda de San José de Raíces. Asentada en lo que hoy es elegido que lleva el mismo nombre, y al igual que otras haciendas en nuestro estado, en el más completo de los abandonos. Poco es lo que se sabe de la historia de San José de Raíces. Hay quienes aseguran que a mediados del siglo XIX, era una extensión de la hacienda del Potosí, propiedad de Juan Antonio Pérez, mejor conocido como el Conde de Galvez, también propietario de grandes haciendas del altiplano potosino. Homero Adame escribe en su libro de haciendas del altiplano, que en el año de 1842, Juan Antonio Pérez vendió sus haciendas y ranchos del norte a Juan de Dios Ramos, quien así se convirtió en el dueño del Potosí. Y es de suponerse que San José de Raíces formaba parte de su latifundio. Tiempo después, en 1893, de acuerdo a un remate de un pórtico ya desvanecido, la hacienda de San José es adquirida por Francisco Coglan, y se la compra a los hijos de Juan de Dios Ramos, año que fue objeto de una remodelación, en la que se levantó una barda monumental de piedra, para alojar grandes bodegas, caballerizas, acopladas a la casa grande de por lo menos ocho habitaciones. Todas estas con pisos de duela, y una escalera tipo caracol. Madera que se está pudriendo con el tiempo. En este mismo edificio, un sótano seguramente para refugiarse de los ataques de los bandoleros. Aunque aún se puede caminar por sus patios y bodegas, resulta casi imposible hacerlo dentro de sus habitaciones, donde los techos y tapancos se vienen abajo. Se desmoronan sus paredes, todas estas afectadas severamente por el graffiti. Y no se diga la gran cantidad de basura y matorrales en sus patios y traspatios, que hablan de un total abandono. Llama la atención un campanario en la casa principal, con ornamentos de estilo neoclásico porfirista, que no era propiamente de una iglesia, pues ahí fue colocada una campana para llamar a trabajar a los peones. También una de las bodegas que fue convertida en una pequeña capilla, donde se venera al señor San José y ocasionalmente tiene oficios. Frente al antiguo casco de hacienda, un redondel que se mantiene en pie y que los habitantes del ejido de raíces lo siguen utilizando en sus faenas. San José de raíces fue una hacienda próspera y la revolución mexicana vino a ocasionar su declive. Ya en ruinas el edificio sirvió para otras actividades, añadió el comisariado. Por los años 70 no teníamos secundaria aquí en el ejido, nuestro pueblo y había necesidad de una secundaria y no teníamos local y pues se nos facilitó como escuela. La antigua hacienda de raíces es una construcción que pide ser rescatada. Víctima de la rapiña, la destrucción y el desinterés de quienes deben conservar estas edificaciones históricas. Cuando San José de raíces dejó de ser hacienda para convertirse en ejido, indudablemente bajó la producción de la talla de la lechuguilla, que era un centro de actividad importante en este sitio histórico. Y es una pena que hoy almacena sobre todo lo que es la papa y también convertida en corrales de animales. Es una pena que esto suceda y que sí se puede, porque se puede rescatar. El ejemplo lo tenemos con la antigua hacienda de San Pedro en Suazo a Nuevo León, la tienda del provisor en Allende o la hacienda del muerto en Mina Nuevo León. Ojalá que así suceda también con la hacienda de raíces en Galeana. Voy a continuar con...